¡Aquí va a la mujer! ¡La construcción de Norteña! ¡Vamos! ¡Ven a la construcción de San Maríos! ¡Aquí va a la construcción de San Maríos! ¡Aquí va a la construcción de Norteña! ¡Aquí va a la construcción de San Maríos! ¡Ven a la construcción de San Maríos! Y Nubias, ¿qué se la sabe, mamá? Y una riqueza del mar Nubias, Roma, Roma Y una riqueza del mar Primito Y una riqueza del mar Y una riqueza del mar Y una riqueza del mar ¡Primo! ¡Ven que bonito! ¡Ven que al lado Chihuahua! ¡Arriba las mujeres sueñas! ¡Dos miembros de Chotes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven a mi cacao! ¡Ya sabes! ¡Chihuahua! ¡Alando número uno! ¡Compa! ¡La gruta del bosque! ¡Los mejores bailes del estado! ¡Aiga, doña Juana! ¡Vamos! 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 ¡Esta tiene otra contradictoria! ¡Vamos! 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 ¡Y! y 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